Bueno, muy buenos días, muchas gracias Mauricio. Damos la bienvenida a la doctora Ángela María Rubledo, representante de la Cámara, que participará en el siguiente panel. Y pues como he estado en la preparación del evento, pues esta es de las oportunidades en las cuales que no venga uno de los panelistas, pues lo lamentamos mucho como es el senador Iván Cepeda, pero entendemos que hay una carrera contra el tiempo y uno dice que siga ya trabajando, que no se pierda un minuto para que finalmente el 2 de octubre Colombia le diga sí a la paz. Empezaría retomando lo que planteó Mario y es importante porque cuando estamos en un debate sobre desarrollo pública y paz se podría pensar que es tanta la crítica que hacemos que como que en el fondo no estamos de acuerdo con que se materialicen los acuerdos y sí es bueno puntualizar, definitivamente como lo señalaba el profesor Mario Hernández, estamos ante un punto de inflexión en la historia del país y no podría caber duda sobre la importancia de la transformación por lo menos de esa condición y es que el trámite del conflicto se pueda hacer a través de la participación democrática y sin armas para encontrarnos en un nuevo escenario. Nosotros creemos que para la salud y para la vida es absolutamente importante darnos la oportunidad de poder vivir un escenario en el cual no sea a través de las armas que se derivan los conflictos. Puede haber una gran cantidad de reflexiones, debates y posturas, pero en esto creo que no nos podemos confundir. Cuando entrábamos a la universidad convivíamos con el conflicto y tal vez pensábamos que nunca se iba a terminar, por lo menos el conflicto armado. Cuando empezamos a preparar la agenda de este año en el doctorado sabíamos que ya estábamos en un proceso, pero las fechas todavía eran bastante inciertas. Cuando ya se definió la fecha última de este evento ya estaban anunciados los, digamos que que iba a ser inminente, pero no creímos que cuando hiciéramos el evento definitivamente estemos a puertas ya del momento referendatorio a partir de toda la sociedad colombiana. ¿Por qué hago esta noción? Porque frente a muchas cosas que pasan en el país y en la sociedad nos acostumbramos a que eso tal vez nunca iba a cambiar. Y es absolutamente increíble, y esto se lo digo a la mayoría del auditorio que es población joven, que nació después, muchísimo después de que se hubiera iniciado esta etapa del conflicto en Colombia, que realmente es maravilloso pensar que uno en un año o en dos años puede ver que hay una partecita de toda esa trayectoria que está viviendo pasos acelerados y realmente es absolutamente emocionante, al punto que uno puede, teniendo distancias con los actores que se dirigieron a todos los colombianos el día miércoles, sentir una profunda emoción, a pesar de las diferencias con todos los actores que, por ejemplo, se manifestaron. Yo creo que ahí no hay que perder de vista, pero eso no nos inhabilita para que entonces sabremos en materia de lo que sucede en salud. Y empiezo por lo sencillo, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en la parte operativa y el doctor Camilo de verdad ojalá hubiera podido tener más tiempo, nos ha presentado una parte de lo que es el detalle de esta cosa tan compleja, que es materializar ya el acuerdo y la desmovilización y la entrega de armas, que, digámoslo sinceramente, es una de las grandes aspiraciones y en donde probablemente más acuerdo hay. Es difícil que inclusive el Centro Democrático se pueda resistir porque lo más seguro es que las armas van a desaparecer de ese escenario y que una gran cantidad de estas personas que han estado en las FARC se van a reintegrar a la vida actual. Eso no tiene ninguna duda. Decirlo realmente es propaganda de oposición y sabotaje más que, como dicen en salud pública, medicina basada en evidencia. Definitivamente eso viene en camino. Yo creo que el gobierno y la FARC construyeron, y ahí también quiero hacer una alusión, yo no he leído las 297, yo iba como en 150 cuando escribimos con el profesor Mauricio Torres un artículo que pueden encontrar ustedes en un UN periódico en el último, del mes de agosto, sobre este tema. Y realmente uno queda maravilloso más allá de si uno está de acuerdo o si uno quisiera más o no con la producción técnica de los acuerdos. Los enfoques diferenciales, de género, de derechos humanos, el tema de participación. Realmente, si no los han leído, más allá de por qué haya que o no ir a votar, espero que sí, el 2 de octubre, y si vienen de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, realmente son documentos de una gran calidad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político. Realmente a mí me parece que si bien están lejos de las aspiraciones de una transformación social profunda en Colombia, realmente están muy cerca de producir un acuerdo de muy buena calidad y de gran viabilidad política en el país. Dicho eso, en materia de salud, a mí me queda preocupando algo. Hay una cosa que se ha discutido mucho y que, aunque viene de afuera, se recreó en la Universidad Nacional, digamos, con efecto a todo el país en las políticas públicas, que ha sido lo del enfoque de acción sin daño. Y en esto, justamente, el enfoque de acción sin daño tiene mucha pertenencia y oportunidad, se lo sabe mucho médico del mundo, que trabaja en la acción humanitaria en casi todo el planeta. Y es el hecho de que, cuando se habla de las medidas afirmativas para los que se van a reincorporar, se termina lastimando y orientando a las comunidades más cercanas. Y en el imaginario, digamos, social, también viene parte, digamos, de una especie de rechazo, de resistencia, porque se sienten vulnerados derechos de quienes no han estado en armas, que han estado al margen de la ley, pero que no encuentran garantizado y hecho efectivo el derecho a la salud. De ahí que una sugerencia, porque todavía es posible, que estas medidas afirmativas, a las cuales tienen derechos como seres humanos quienes se van a reincorporar en razón de la dignidad, no se conviertan en medidas que lastiman a las comunidades, sobre todo a las comunidades que han sido más marginadas y segregadas en el país, que son las comunidades rurales. Yo solamente voy a hablar temas complementarios porque yo no estaba planillado para este debate, pero pues tampoco creo que estamos improvisando. Pero para no repetir, es importante señalar otro elemento de la desmovilización que tiene que ver con cómo, al haber entrado el sistema de salud en el contexto colombiano, en las autopistas del mercado, donde todos los actores pueden jugar desde que jueguen alrededor de los intereses económicos. Pues en Colombia el conflicto armado penetró todo el sistema del encierro hasta el día de hoy. No puedo saber las evidencias para decir hasta dónde las FARC lo hizo o no, pero no fue el único, lo hizo y de muchas maneras todos los actores armados han penetrado el sistema de salud de manera ilegal, de manera corrupta. Y yo creo que aquí también hay una ventana de oportunidad, profesor Mario, para que ahí se ponga los actores armados ligados al narcotráfico. Han estado y están hoy manejando y siendo una fuerza importante en los negocios de salud de este país. Así que si otro actor tan importante como la FARC sale de esta escena, esperaríamos que también sea parte de la transformación, pero nos lleva a hacer una reflexión por qué este tipo de sistema, que se supone que es mejor que lo público, porque se supone que lo privado es más eficiente, más eficaz, puede tener controles y no es penetrado por la corrupción, dos cosas totalmente medicina basada en evidencia, falso en el caso colombiano, porque está penetrado por todas las fuerzas de corrupción, se siga, digamos, planteando que esa es la solución para hacer un sistema de salud más equitativo, universal, que realmente garantice el derecho a la salud. Bien, indiscutiblemente el tema de la misión médica, que ya fue mencionado, consideramos que es importante, pero aquí hay que hacer una reflexión porque dada el tiempo tan largo del conflicto armado colombiano, es un conflicto armado colombiano que se adaptó y se insertó en toda la territorialidad y la vida social del país. Yo aquí discutiría que los guerrilleros y sus milicianos sean los más abandonados por el sistema, es muy probable que la gran mayoría de ellos hayan estado o estén afiliados al sistema. El problema es de otra índole. Camilo, ahorita en la contra pregunta podemos aclararlo. Pero más allá de esos números, de si sí o si no, probablemente por la forma como han operado los actores del conflicto, han tenido rutas y formas de acceso a los servicios de salud por la vía del sistema mismo, por la vía del tema del manejo de dinero para la compra de servicios. Pero ¿a qué me refiero yo con el tema de misión médica? Que al final había una especie de resiliencia en el desempeño de las labores del sistema de salud, que se han hecho una serie de adaptaciones que ahora se abre una nueva ventana de oportunidad para que eso se pueda un poco sanear, se pueda volver al monopolio, como decimos en la teoría, las teorías clásicas del Estado, para el ejercicio no solamente del monopolio, digamos de la violencia, la construcción de la ciudad en diversidad, pero también para que haya un sistema de salud con una rectoría mucho más fuerte y mucho más sólida. Quiero hacer una alusión específica a un poco al espíritu. El acuerdo, los acuerdos en general calculan una población del 30 y pico por ciento, cerca de 15 millones de personas, que estaría la suma entre las víctimas, las poblaciones en situaciones de desplazamiento y la población que habita en las zonas rurales, entre unos 15 millones de personas. Eso es aproximado, nosotros creemos que es más, pero digamos que técnicamente es aceptable que la afectación directa pueda estar ahí y cuando uno mira los acuerdos hay una serie de medidas dirigidas allá. Y ahí sí tenemos una diferencia grande con que el MIAS pueda ser una llave para dar la respuesta al diagnóstico que se hace. Quienes hayan leído el documento de país pueden encontrar que en la parte diagnóstica casi que estamos de acuerdo en la fotografía o en el video que traza este documento, pero muy poco de acuerdo en el tratamiento. Es decir que el diagnóstico esta vez más o menos está bien hecho, pero que el tratamiento que le damos al paciente está un poco, digamos, para traerlo al debate. Entre otras cosas porque se le está haciendo énfasis a las poblaciones rurales dispersas. Ustedes saben que el modelo reconoce tres tipos o cuatro, las grandemente dispersas, las poblaciones rurales que no son tan dispersas, las urbanas y las metropolitanas. Y ahí hay unas cosas que también se han debatido con el anterior viceministro que acaba de salir, en el sentido de que aquí hay diferencias. Porque la gran mayoría de municipios estaría en la población rural y también fuertemente afectada por el conflicto. Digamos que la rural dispersa con altísimos niveles de dispersión en términos de cantidad menor, aunque en términos de territorio es mayor. Pero tenemos municipios con unos niveles importantes de población, lo que pasa es que son rurales. Y al interior de esos municipios los cascos urbanos tienen una realidad y las veredas, es decir, la verdadera zona rural de esos cascos urbanos también tienen otra realidad. ¿Por qué hago yo esta alusión? Porque creo que hay que profundizar el enfoque diferencial ahí para tener una territorialización mucho más específica y mucho más clara, que nos permite más o menos decir lo siguiente. Definitivamente la evidencia nos da que las poblaciones rurales al menos, si no puede haber una transformación profunda del modelo de salud de Colombia por ahora, porque la correlación de fuerzas no lo permite y en el marco del último artículo o penúltimo de la ley estatutaria que señala claramente que las zonas rurales deben primar la rentabilidad social. les decía, en el marco, en el marco de ese artículo de la ley estatutaria que dice que al menos en las zonas rurales no debe primar la rentabilidad financiera sobre la rentabilidad social en materia de salud. Habría que tomar una decisión que es viable, inclusive en el marco actual, y es que las zonas rurales estén a cargo del Estado. Nosotros consideramos que el modelo Guainía, que ya entra en evaluación, es la refrendación de un modelo de aseguramiento que no va a garantizar el derecho de salud a las poblaciones en los departamentos que son completamente dispersos ni en las zonas rurales que tienen menos dispersión pero que siguen siendo rurales. Con un grupo de estudiantes que se encuentra aquí en la Universidad Rosario, el sábado estábamos en el hospital de Iza, en la región de Tierra Adentro, Caboca. Es un municipio de unos 25 mil habitantes, tiene conexión, tiene carretera, es municipio del mapa del conflicto armado colombiano y pudimos ver un hospital de unos 4 mil metros cuadrados. Cuatro niveles. Entonces, los que sean del área de la salud envidiarían poder trabajar allá. Y hasta podrían ir a trabajar allá, pero no tendrían pacientes. Entonces, yo le dije a los estudiantes, ¿por qué no hay pacientes en este hospital? Por lo menos hay dos opciones. O la salud preventiva funciona tan bien que la gente no se enferma. O el mercado se lleva los pacientes a la ciudad de La Plata y a la ciudad pública. Cuando usted mira el presupuesto de Guainía, del nuevo modelo, que está alrededor de 25 mil millones, que yo quedé asombrado porque quedó perfectamente calculado en la matriz de costos, está dividido en tres capítulos el presupuesto. Un capítulo para pagar el talento humano, muy bien. Un capítulo para pagar insumos, medicamentos, todo lo que se necesita para actuar desde el punto de vista de la atención en salud. Y un capítulo para pagar los pasajes, para sacar a la gente a Villavicencio y Bogotá. El capítulo para sacar a la gente a Villavicencio y Bogotá es más o menos del 33%, es decir, unos 11 mil millones de pesos al año. Otros 11 mil para poder atender ahí y 11 mil para el talento humano. Ahí ya hay una lectura, digamos, de que no es tan cierto que estamos profundizando la capacidad resolutiva en los territorios. Dos, que no estamos fortaleciendo lo público, porque no es rentable para el operador privado montar recibidos de servicios resolutivos por allá en el Guainí, en Puerto Inigo. Pero volviendo al tema de INSA, absolutamente yo no sé cómo salieron los estudiantes, yo salí muy triste porque es un hospital que conozco hace varios años, un hospital que tiene 35 años, envidiable, como por lo menos unos 800 hospitales en el país. Y es un hospital que sin la contratación del final del año. No se hacen unos acuerdos, en este caso con las comunidades indígenas y la gobernación del Cauca se quiebra. Tiene una sala de procedimientos quirúrgicos, está cerrada, que porque no es rentable. Y en la sala de partos se atienden alrededor de 17 partos al mes. La partera del resguardo indígena de Calderas, en contra de todo lo que la normatividad de la medicina basada en evidencia rechaza, ha atendido en el último año 25 partos. Cero muertes en el resguardo indígena de Calderas, cero mortalidad materna. Cuando había complicaciones los sacaban a INSA, pero hoy sigue derecho a la plata o sigue derecho a Popayán. Pero lo diría, si en Popayán no atiende el hospital público, de pronto vaya y venga. No llega al hospital público o el hospital público del municipio de La Plata. Generalmente tampoco llega allí. Los aseguradores en ese proceso de contratación endemoniado con prestadores particulares, cuya calidad es de durdosa reputación, están llevando lo que se llama en salud el mercado, en contra del derecho. ¿Por qué entonces al final, y ya volvamos a reconexar, ya voy a terminar en la audición? Definitivamente estamos muy contentos con lo que se nos abre como oportunidad. Hay un Plan Nacional de Salud Rural, pero lo que quiero dejar yo en este debate es que si Plan Nacional de Salud Rural es igual a mías en el marco convencional del aseguramiento, va a ser un fracaso. Y entonces, y ahora sí, vamos a votar por el sí. Pero si inmediatamente no se adelantan las reformas, que deben ser en este caso profundas, para transformar el sistema de salud, por lo menos como lo dice la ley secundaria, en las zonas rurales, 15 millones de colombianos, de manera directa, sin intermediación financiera, nosotros no vamos a garantizar lo que dice el acuerdo, que es eliminar las causas para lograr una paz estable y duradera. De ahí, y viendo la trayectoria de estos 23 años de ley 100, donde se ha hecho un activismo judicial, una movilización social impresionante, sin antecedentes en el mundo, tenemos la riqueza, digamos, de órdenes constitucionales y judiciales más importantes y más rica. Creo que no queda, sino que, por lo menos en salud, sino en general, se entre en un debate, después del sí, el 2 de octubre, sobre una constituyente que transforme las reglas. Porque de lo contrario, y no se trata de ser ave de mal agüero, se seguirán encendiendo probablemente nuevas guerras y nuevos conflictos, o continuarán las que no se resuelven el día de la doctrina. Muchísimas gracias.